Ah a veces te lloro como si me faltara un pedazo de piel, parece que los ojos se me estornaran azul La visualiciera por la sed que llové bien tengo más cuatro imágenes Porque este pedo es que no te gusta mucho que por aquí qué? A mi Dios Bueno, Pouco Poética es un proyecto de la Universidad de Córdoba que se presentó hace nueve años, lo presentó Fernando Gómez Luna. Es un poeta y videocreador de esta ciudad y que desde entonces ha ido creciendo. Empezó siendo un certamen poético para la Universidad de Córdoba, pero enseguida se abrió a todas las universidades públicas andaluzas. El procedimiento del certamen es que todos los alumnos de la Universidad de Córdoba pueden presentar su candidatura mediante una serie de poemas. Un jurado escoge a cinco finalistas. Esos cinco finalistas vienen aquí a Córdoba y tienen un seminario de creación durante una semana, que realmente es el auténtico premio del concurso, donde ellos pueden, durante esa semana, pues estamos hablando de su poesía, analizando lo que hacen, intentando encontrar su voz y hacerlos conscientes de lo que están haciendo. Y luego, de entre estos cinco, se escoge un ganador que participa en el Festival Internacional de Poesía de Cosmopoética y desde este año también en el Festival Internacional de Málaga de Iraconciliado. Para mí, personalmente, ha sido un nuevo mundo, porque nunca había estado en un taller de poesía, y empezar directamente con Javier, pues evidentemente, para mí ha sido algo totalmente nuevo y sorprendente, y como te decía antes, chocante. Pero aprendemos muchísimo, aprendemos muchísimo y después tiene unas directrices muy claras en cuanto a lo que él quiere de nosotros y se captan muy rápido y después, todo lo que sea lectura poética después de pasar por un taller de Javier, porque son directrices que adquirimos para nosotros y que rápidamente vamos a aplicarlas, y conseguir eso en poco tiempo tiene un gran valor. Me siento mejor poeta porque me está dando una conciencia, no se puede ser impaciente o vago escribiendo, y me está dando una conciencia como lectora y como poeta. Bueno, lo que pasa es que al final los maestros que más se quieren son los que más exigen, entonces yo sí, es verdad que soy bastante exigente con ellos. Se crea un clima de intimidad en donde se permite un poco decir cosas que a lo mejor en un momento determinado no se dirían. Pero como es poco tiempo, pues también hay que tener, es una especie de terapia de show, y al final yo los trato como lo que son, como poetas, no como estudiantes o como aprendices de poetas, sino como auténticos poetas, entonces les fijo como tal. Y bueno, yo creo que un poco el resultado está a la vista, de que los chicos aprenden con esto. Lo que pasa es que en general los creadores tenemos la piel muy finita, y Javier lo que tiene es que es editor, entonces es capaz de buscar la idea central de lo que estás escribiendo, y si él no la encuentra, todo lo demás es paja, floritura, follaje. Entonces, básicamente lo que te dice es que busques el eje, la idea central, y después la adornes como tú quieras. Y creo que muchos de nosotros aún no hemos reflexionado de fondo cuáles son las ideas centrales que queremos decir, cuál es nuestro discurso. Una de las cosas que yo siempre he defendido con respecto a los proyectos culturales es que no basta solo con crearlos, sino que además hay que sostenerlos en el tiempo. En este sentido la Universidad de Córdoba lleva apoyando una misma filosofía, con lo que es un poco ética, y esa filosofía al cabo del tiempo ha empezado a dar sus resultados. Entonces, desde que empezó hasta ahora, y sobre todo en los últimos años, de la gente que ha ido pasando por aquí, nos hemos encontrado que ya tenemos más de 20 premios a nivel nacional, entre ellos cuatro de los últimos cinco de Imperión, pero también este mismo año se ha ganado el premio Adonais, el Valencia Nova, el Antonio Carvajal, el premio Andalucía de la Crítica, y no solamente los premios, sino que también los alumnos que han pasado por aquí iban publicando sus libros, que tenemos 20, 25 libros, casi 30 ya publicados por antiguos alumnos. En este sentido yo creo que Ucopoética se está convirtiendo en la cantera de la poesía joven a nivel nacional.